Estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la segunda unidad del módulo de calificación y certificación energética perteneciente a la maestría en gestión de sistemas energéticos en edificaciones, llamada herramienta unificada LIDER-CAMBER o por sus siglas HOL. Esta unidad le permitirá comprender desde la concepción teórico-práctico la visión para determinar de manera eficaz los elementos constructivos, la envolvente térmica e instalaciones de edificaciones de gran consumo, enfocada a la calificación y certificación energética, incorporando una serie de conjuntos de medida de mejora de la eficiencia energética mediado por ambientes de SOA. En esta ocasión, la unidad 2 correspondiente a la semana 2 y 3, analizaremos la operación y resultados que arroja la herramienta informática HUL con el objeto de localizar oportunidades de mejora, es decir, la representación del consumo energético que tendrá o tiene la construcción, permitiéndonos de este modo analizar estos resultados y encontrar alternativas a los elementos propuestos en fase de proyecto o mejoras en el caso de una edificación construida. Esta unidad estudiará los fundamentos conceptuales y prácticos sobre datos generales, definición de las características de la edificación, calificación de la edificación, verificación de consumos e informes de certificación energética. La calificación de la eficiencia energética de un edificio es la expresión de la eficiencia energética de un edificio que se determina de acuerdo a una metodología de cálculo y se expresa con indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética. La herramienta HUL es una herramienta informática que permite obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio tanto en su fase de proyecto como en el edificio terminado. La herramienta no es una herramienta de diseño, sino se centra en verificar la normativa de ahorro de energía del código técnico de la edificación. Así, esta información puede usarse para responder a cómo reducir las demandas y consumo. Además, HUL es considerado como un procedimiento general, a diferencia de otros simplificados existentes, porque consta de otros dos programas con características propias. El primer, LIDER, que calcula la demanda energética que representa la instalación de calefacción y refrigeración de un edificio, sigue las pautas de verificación del código técnico de la edificación en su apartado HE1. Y CALENER, que introduce las instalaciones térmicas y calcula su consumo de energía según la verificación del código técnico de la edificación en su apartado HE0. El uso de ambos programas hace de manera progresiva y permite la verificación y certificación de edificios unifamiliares comerciales, así como de bloques de viviendas. HUL incluye en una sola plataforma todos los programas generales oficiales usados para la certificación energética de edificios y la evaluación de la demanda energética de consumo. Su aplicación se centra en la verificación de algunas exigencias del documento básico de agroenergía, del código técnico de la edificación. El diseño de esta herramienta está específicamente creado para que se pueda valorar la certificación energética de un edificio de viviendas de manera visual y muy clara. Una vez definidos por el usuario todos los elementos geométricos, constructivos y operacionales de la edificación, la herramienta HUL permite 1. Realizar el cálculo de demandas de calefacción, refrigeración, verificación del apartado HE0 y H1 del código técnico de la edificación, donde se muestra una comparación entre los valores de demanda de calefacción, refrigeración, determinados con los valores límites definidos en el documento HE0 y H1, los cuales dependen de la zona climática, las mismas que son mostradas de manera de barras, las azules corresponden a los valores límites, las del edificio objeto son verdes cuando son inferiores a los límites o rojas si lo superan. 2. La obtención de la calificación energética, donde se indican los resultados de los indicadores de emisiones de CO2 por cada metro cuadrado del edificio objeto y del edificio referencia. Se indican los límites entre las diferentes clases de energía. En la parte superior del formulario se muestran las calificaciones parciales de los sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitaria del edificio, como también las demandas de calefacción, refrigeración expresadas en kilovatios hora por metro cuadrado para el edificio objeto. En la opción resultados se indican las demandas de calefacción, refrigeración de los consumos de demanda de energía primaria y final para las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitaria, totales y las emisiones de CO2 debidas a las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitaria y totales. Estimado estudiante, deseo el mayor de los éxitos y no dure en contactarse por los canales oficiales cuando requiera de mi apoyo.